Prestigiados académicos que hoy reciben estas distinciones y reconocimientos. Muy estimada comunidad Rosalina, hace 100 años nuestra máxima casa de estudios recibió por primera vez su autonomía, ese atributo fundamental para la docencia y la generación del conocimiento, esa cualidad vital de las instituciones de educación superior cuando se trata de producir ideas y revolucionar el pensamiento. En 1918 gobernaba nuestro país el primer jefe del ejército constitucionalista, don Menustiano Carranza, quien meses antes había logrado la promulgación de la Carta Magna que hoy nos rige y que pone en un sitio privilegiado las causas sociales, entre ellas la educación. Entre el presidente Carranza y Rafael Buelna Tenorio existió una relación de lealtad y reconocimiento mutuo, siendo este mandatario quien otorgar el grado de general brigadier a nuestro granito de oro en virtud de sus múltiples méritos en la lucha revolucionaria. La línea del tiempo unió a estos dos grandes hombres y a nuestra alma mater, perfilando para todos un destino de grandeza, de entrega incondicional y de un profundo amor a la patria. Nuestra centenaria autonomía hoy está más vigente y se materialicen resultados construidos colectivamente y que son entregados a la sociedad para beneficio de todos. Hoy que celebramos el 145 aniversario de la fundación de nuestra universidad, el 128 aniversario del natalicio de Rafael Buelna y un siglo de nuestra primera autonomía, rendimos tributo a un grupo de docentes, investigadores y creadores artísticos, que en ejercicio precisamente de esa autonomía han hecho grandes aportaciones a nuestra institución, a Sinaloa y a México. Son aportaciones que se enmarcan también en nuestra política de la calidad académica que todos hemos asumido y en un liderazgo colectivo que se hace evidente con su dedicación, capacidad y sentido de pertenencia. Con gran entusiasmo, esta máxima casa de estudios hoy reconoce a un grupo de doce universitarios destacados a quienes felicito a título personal, pero sobre todo a nombre de los integrantes de la comunidad rosalina. Con especial admiración, felicito a la doctora Socorro Ivón Barraza Pérez por hacerse acreedora del reconocimiento al mérito universitario en docencia en virtud de su formación, su entrega a la enseñanza y por ser pionera en recibir la certificación de competencias. Nuestra felicitación para Fernando Mejía Castro, heredero de una gran tradición teatral y quien ha forjado un estilo propio en el mundo del teatro guiñol, llevando con éxito el nombre de la UAS más allá de las fronteras nacionales. De igual manera, felicito a los doctores Guillermo Alfonso Moray Lamoya, Oscar Jesús Velarde Escobar y Marco Antonio Barraza por la distinción como profesores eméritos, un reconocimiento a su amplia trayectoria universitaria y a sus valiosas aportaciones a la medicina, al estudio de la física y al cuidado de la naturaleza respectivamente. Como profesores ex oficio, hoy reconocemos a tres destacados académicos de la Dirección General de Escuelas Preparatorias, al doctor Guillermo Ávila García, de la Facultad de Contaduría y Administración, a la doctora Ana Luz Escárrega Cota y de la Facultad de Agronomía, al médico veterinario o tecnista Manuel Chabelas Pintado. Los tres con un gran legado en la docencia y la gestión, llevando su desempeño profesional más allá de lo que exige su responsabilidad. El reconocimiento general Rafael Buena Tenorio ha sido entregado a grandes universitarios y este año corresponde a dos académicos cuya entrega es digna de la admiración de todos. En el nivel medio superior, el reconocimiento corresponde a la maestra Alma María Enfiero Arroyo, quien ha sido un soporte en los avances de nuestro bachillerato y en nuestro liderazgo a nivel nacional. En el nivel superior, el reconocimiento general Rafael Buena Tenorio es para el maestro Ignacio Calderón Ayala, poseedor de un espíritu inquebrantable y que ha transmitido a innumerables generaciones de profesionales su conocimiento de las ciencias químico-biológicas. El reconocimiento en esta ocasión post-mortem siempre tiene por sí mismo una carga emotiva muy fuerte y es en la Universidad Autónoma de Sinaloa donde se entrelazan las relaciones personales, las relaciones de ideales, el compartir en una escuela los planes y los sueños para hacerla más grande y aportarle a nuestra Universidad Autónoma de Sinaloa. Quien se olvida del pasado por situaciones del presente niega páginas importantes de la vida universitaria que nos ha tocado compartir. Hoy, el reconocimiento post-morte se trata de recordar a un universitario pleno que falleció estando como responsable de la dirección de la Facultad de Arquitectura, se adelantó en el camino y es un amigo que se le extraña por su talento y calidad humana. Este año reconocemos al arquitecto Jorge Alberto Estrada Álvarez, un profesional, docente, investigador y gestor de gran altura, pero sobre todo, un generoso constructor de amistades. Muchas felicidades a Jorge Alberto, donde quiera que se encuentre. Para finalizar, quiero felicitar a Francisco Javier Alcaraz Medina por el reconocimiento especial en el área de la cultura que hoy se le ha entregado, mediante el cual se destaca su talento como poeta y editor de primerísimo nivel. Un joven de las letras que ha sido reconocido entre los mejores y que por esas cuestiones técnicas se le da hoy el reconocimiento especial por una razón, es especial, porque es tan joven que no reúne los años de antigüedad que la convocatoria solicitaba y es tan joven que ha sido reconocido entre los mejores poetas que hay en nuestro país. Muchas felicidades, Paco, por esta distinción. A todos los reconocidos les reitero mi afecto y los felicito, mismo que hago extensivo, a sus familias y comunidades académicas. Son ustedes ejemplos de preparación, inteligencia y amor a la institución. Son ejemplo de lo mucho que se trabaja en la universidad y de que la libertad creativa rinde frutos. Reciban nuestra gratitud por honrar con su esfuerzo diario el sentido más noble de la educación y defender con sus resultados el valor de la autonomía universitaria. Muchas felicidades, enhorabuena. Muchas gracias al rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.